Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy viendo el capítulo número 6 de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén que, bueno, ¿qué se puede decir? El capítulo anterior terminó con Astrid declarándole al cielo, declarándole a todo el mundo al espacio que encontraron, que tuvieron conexión con algo, alguien no sé qué, extraterrestre, en el nuevo planeta, que es el nuevo Edén porque ahora todo el mundo sabe, la verdad, que los están preparando para hacer eso y que están preparando a Isaac para ser líder o sea que entonces ellos piensan que van a estar ahí, ahora que lo pienso, ellos piensan que van a estar en esa isla por más tiempo porque Isaac a esa edad no creo que piensa que puede ser líder, además no lo han entrenado para nada este, están quebrando, están rompiendo a mis bellos, Micah y Charlie y a mí me duele, me duele, me da también mucha lastimazón la verdad, la verdad uff, me duele, me duele, ¿qué quieres que les diga? me duele este, así que nada, vamos a ver cómo sigue esta historia, cómo reacciona la gente después de ese final con Astrid verdad que ellos planean bombardear el lugar oh oh, se va a ver Micah pero yo creo que Micah también poco a poco se va a unir a la rebelión porque si le sigan haciendo daño de esa forma con Charlie no sé, si se lo aguanté mucho ahí va, wow esta pobre señora es verdad, también me está sorprendiendo a mí, Ivonne primera vez que te vi me pareciste un estirado insoportable bueno, gracias tú, tú me pareciste una niña buena, aburrida te miramos ahora, eh a mí me gusta la nueva zoa el nuevo Ibonda me gusta mal les he limpiado la mierda durante 15 años les conozco bien, es que yo les admiraba, ¿sabéis? me sentía como una más de la familia pero no lo eres ok, entonces ahora puede tener la ayuda de esta hasta llegué a pensar que podría tener algo algo bonito con Eric pero hubo algo o sea que exactamente si es de ella o sea que el Eric la engaña todo el tiempo y me convenció para que no lo abortara ah, si ella es la mamá de verdad ese niño se parece hijo a Eric y a Astrid o sea no se va todavía no entiendo qué estamos haciendo comprobar la verdad yo confío plenamente en Astrid ¿sí? sí sabía que había mentido te lo dije te lo dije vete de aquí vete de aquí pero estás poniendo en peligro a los dos ¿qué? ¿en serio? ¿qué es este trío aquí ahora? ¿qué es este trío aquí ahora? ¿qué está pasando aquí? o sea yo sé lo que está pasando pero ¿cómo llegamos a este punto? es que claro era la única serie de adolescentes que no tenía un trío ¿esto también otra vez? tenemos que dejar de hacernos daño ¿qué dices? quiero seguir escondiéndome para verte como si estuviéramos haciendo algo malo querer a alguien como yo te quiero nunca puede ser algo malo lo nuestro no es un rollo tonto esto es de verdad y te lo voy a demostrar ¿cómo? a ver yo siempre he sido un tío que va con la verdad por delante ¿vale? vale y contigo hay muchas cosas que son de verdad y mi pareja es una tía de puta madre y me encanta pasar tiempo contigo de verdad ¿pero? muy bien Charlie estoy enamorado de otra chica ¿no le vas a decir? ¿no te gusta? ¿qué está haciendo esta gente? si yo te hubiera conocido antes ahora estaría colgadísimo estoy seguro creo que no me da la cabeza para el ruido por el amor lo siento mucho Molly quería saludarte y no podía esperar al evento de esta noche hola estamos jugando al ajedrez que guay me encanta puedes venir a jugar con él cuando quieras pues sí es una buena excusa para huir de mi módulo un rato ¿y eso? ¿qué ha pasado? que Charlie rompió con son ¿estás segura? no Molly no dijo que le gustaba otra persona o algo así ay Molly o Gaby es que en estos momentos estoy inocada contigo eres Molly va a hacerle daño a la familia de Charlie claro pero ellos no saben que afuera ahora está la otra señora tal vez ella pueda ser al día es muy importante para mí así que sois tres chicos y una chica ajá es esto es Bea Beatriz murió cuando tenía cinco años lo siento igual que me gusta recordar a Charlie claro que aquí parece que todo el mundo se ha olvidado de él como si estuviera muerto soy el único que espera que vuelva ok por lo menos Charlie si tiene a alguien en su familia que que lo está buscando oye ¿quieres algo? que él siempre se sintió muy solo que ya que su familia no lo iba a no lo iba a extrañar ¿quieres? ¡cuidado! ok muy bien la salvó la salvó este sí como si nada entró y nada ay pobre bebé ay ¿qué va a hacer? que no suba que no suba ajá 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 no te lo estabas esperando aquí estamos nuestros lados nuestra gente ay pero ¿dónde le pegaron? ¿en qué parte? ¿en qué parte? este estúpido ¿puede salir corriendo? es que claro este es el que lo va a hacer tiene que ayudar este tu bebé este que fuera arriba ¿por qué? ajá toma ponte el traje no me lo voy a poner ¿quieres que busquemos otro? no voy a ir no digas tonterías esa pintada dice la verdad esto es una estafa y no voy a participar uff uff no claro que no astrid así no con mentiras no mi padre tenía razón siempre has sido un puto cobarde y vos sos una loca tan loca como tu papá ah africa ahí poquito poco está derrumbando bueno es que se pareja perdón eso es tu pura fachada especialmente ahora que te enteras es que le ha engañado tantas veces unir conmigo Isaac africa así como que te echaban unos míos no me da de tranquila a mi no me meta voy contigo parecita bien ajá ayúdame así tranquilo mírame ibas a venir a matar a alguien incluyendo probablemente al bebé quien eres tu ayúdame te vi en barcelona recuerdas que hacías en casa de zoa que buscabas allí no me quiero morir no no te vas a morir tranquilo estoy aquí contigo en Eden tienes que dar unas coordenadas es una isla privada ajá te está entrando una isla como se llega Eden ajá 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 que la moría antes de a ver o simplemente no me van a decir no tienes por qué engañar a nadie si conseguimos que te vean como yo te veo te seguirán voluntariamente no es tan fácil que le llegó ayer ya pensaremos en otra solución ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es eso? no lo había visto me han engañado ¿quién? estas niñatas me han engañado ¿quién es? ¡ah! si le mandó la foto se enteraron ahora la cosa es ¿cómo va a reaccionar ella? si va a hacer algo ahorita o si se lo va a quedar como que va a usar de doble agente o algo así ¿qué es eso? qué bonito esta gente si es extra cuidado cuidado estoy quiero que os acerquéis a mí pero sólo si estáis convencidos esta está súper convencida ella está ella ya está en la nave espacial ahí va ahí va mírala y esta gente ya está convencidísima los pioneros son eso es lo que ellos son bueno Charly va porque si Micah va Charly va y Soba va porque si Gabby va Soba va y Belle va porque si Soba va venga ¿qué es esto que me están mostrando ahorita? ¿esta chama tiene cuánto? 16 ¿tú no te estás ahí tirando a la Eva cada dos minutos? y no desde la destrucción como tantas civilizaciones han hecho antes y esa es nuestra misión que he estado pensando y es que nuestra relación ya no tiene sentido después de haberla engañado dos veces también a mí la alma no me gusta pero sí la engañaste joder estás como muy feliz yo no sé yo no confío en alma cuidado te van a matar lo van a matar lo van a matar yo no yo no estoy preparada si eso es lo que de verdad va a pasar pero tiene como que un aire ¿no? un aura ¿cuánta plata tenías tú Eric? ni tú tampoco Eric sí Eric no es buena persona yo sé que lo estás utilizando yo sé yo sé he podido estar engañando a ti todos estos años no soy tonto no, tú no, pero ella es muy lista ay tú eres muy mujer para este tipo África yo sé que lo estás usando espero que siempre que lo sigas usando y que no te estés como que dando emoción de verdad y esta ha sido su respuesta nuevo hogar viaje preparados literal tipo como que gente ustedes se lo están creyendo de verdad porque esta pudo haber escuchado unos pedazos de ruido y decidir que cada uno significaba algo ya ay vos lo mataron lo mataron lo mataron que es esto todos los capítulos tienen un montón de las forza de". a costa de ser duro O. eller Ay, no, no puedo Ella además pareciera que tuviera 12 años La actriz, no puedo A Eva no le molesta para nada No, porque no era novio, no era nada Solo se estaban acostando Y Juan, tú no te acercas a ningún Clift A ningún alto con esta mujer Un abrazo de despedida Ay, no, eso es lo que va a pasar Yo no sé Si se lanzan los dos, si los lanzan los dos Tipo como que un doble de suicidio aquí Yo sabía que lo iba a matar pero yo pensé que lo iba a lanzar o algo así No pensé que lo iba a apuñalar Claro y tiene la excusa perfecta para Astrid Wow, perdimos a Ivonne Cuando por fin en este capítulo estaba como que un poco más con él Pero en esta temporada Boom Nico, fuera Ivonne, fuera Beatriz, fuera Ok Se acabó Otro final que Toda esta gente se bebió el culé intensa, la bebida Como que vamos a ir todos al espacio La respuesta fue Hogar Viajar Preparados Y todos ellos Sí Ahí vamos Yo tengo la pregunta chicos ¿Ustedes lo harían? Claro Ellos agarran a gente que no tienen vida tan positiva por así decirlo Presencia como que familiar o amistades que como que están preocupados a ti por ellos y esas cosas O sea, agarran a gente que no les molestaría cambiar su vida, ¿verdad? Que se sienten solos y no sé qué, algo les falta Y así es como te manipulan, ¿no? Y empieza poquito a poquito Te hablan de que somos familia, somos familia, yo soy tu mamá, estamos tantos vestidos iguales Les quitan la individualidad y los vuelven como que todos como una comuna, ¿verdad? Así es como son las septas Y entonces, claro, te meten poco a poco la idea de que... Y empiezan también porque como la Tierra se está destrozando, que no es mentira, es verdad, ¿no? O sea, agarran algo que es lógico, ¿no? Y empiezan a ellos como que nosotros vamos a ser autosuficientes aquí Y hacen todas estas cosas de la Tierra y no sé qué, no sé qué, no sé qué Te convencen, te manipulan, no sé qué Y te vienen y te dicen que vienen unos extraterrestres, te van a venir a... Vienen a buscarte, ¿no? No, como tipo, como Mean Girls, como que getting losers, we're going shopping Getting losers, we're going to New Eden Así vienen Y claro, Gaby, la primera Es que esta se bebió todo, todo, pero todo el culé Toda, toda esa idea Y ahora, pero ahora Astrid sabe que son hermanas Ahora, la pregunta es, si yo no creo Bueno, no dijo nada, entonces ya de una no reaccionó Como que agresivamente Porque tal vez lo usa más a su ventaja en el sentido de que se dio cuenta O sea, Gaby siendo la primera en montarse en su nave ficticia Piensa, ok, a esta la tengo agarrada Y si la tengo a esta, me llevo a la otra inmediatamente La otra va a parar O la puedo usar de Ren, por así decirlo Entonces Yo creo que, exacto, va a usar Va a ser más otra vez mental y nada No físicamente en el sentido de que no es que las va a agarrar Y las va a matar En ese sentido, como mataron a Ivonne Yo no puedo creer que esta serie es verdad Charly, no, Charly no Charly no, déjenlo, déjenlo Perdón, no le quiero lanzar esas vibras al universo No, este, Ivonne chao Nico chao, Beatriz chao Chao, todo el mundo Ahora me estoy acordando, Nuria puede que las ayude ahora Que, ok, ella es, oficialmente es la mamá de Isaac O sea, porque Isaac había hecho ese comentario Y yo como que no lo había agarrado bien Yo pensé que tal vez estaba hablando de Invicto o algo así Porque es como el niño, el chico, se parece tanto, a mi parecer Se parece tanto a Astrid, tal vez, bueno, es porque el cabello tan rubio, ¿no? Se parece como que a Astrid en ese sentido, ¿no? Los ojos y esas cosas Este, definitivamente, para mi parecer, se parece más a Astrid que a Nuria Por eso yo era como que tal vez Invicto, bueno, ustedes saben que yo hubo esto un momento Y yo pensé que este chavo era como un clon Porque aprendió lenguaje de señas en una noche No sé Superpoderes, tal vez los detrás, terrestres vinieron y se lo Charly y Micah están mal otra vez Por un segundo estuvieron bien Y después estuvieron mal Pero él cortó con Som Y Gaby le dijo a Astrid Y trataron de matar al hermano Ajá, pero Brisa lo encontró O sea, estaba ahí, lo paró Y después, ahora no estoy segura Si León le dijo a Brisa La situación Porque es que yo no sé Quedan nada más dos capítulos Y Podría acabarse Podría terminar una forma De que Brisa y el hermano de Charlie Y la mamá de Soa Y Gaby Los ataquen de por fuera Y después ver la rebelión Por dentro O sea, con los explosivos que lograron agarrar Con lo de la idea de Nuria Y todas estas cosas Tal vez si llega un choque Puede que sean dos capítulos Pero no estoy segura Si No estoy segura, la verdad Porque es que no sé Si 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 es que termina Si es que están planeando una tercera temporada Y que se hablara Que se está renovada Ven, ven Ven, ven Temporada 3 Dudo que sí Dudo que esté Sí Por el momento Netflix no ha pronunciado nada Sí, no sé No se sabe nada todavía Y no sé si No sé si había más planes Adelante Este Ya África se acostó con Eric Pero Astrid lo vio Así que no sé Qué significará eso para Porque es que Eric no es que tenga mucho poder Para mí en el trailer Y lo que yo pienso de África Es que ella quiere reemplazar A Astrid En esta situación Pero aquí claramente Eric no tiene Poder O sea Los trabajadores son fieles A Astrid Más que todo Siento yo O sea Ella es la que La que Les dice que hacer Y esas cosas Eric claramente está ahí Por Por la imagen De familia Que Astrid necesita Y por la plata ¿Verdad? Porque para que Astrid Se cale Todas esas cosas De él ¿No? No sé Que se haga la víctima Además Bueno No sé cómo va a decir La cosa para ella No sé cómo va a reaccionar África Astrid Perdón Sobre lo de África Ay Hasta la hora Me acabo de acordar De Gaby con Joel Yo pensé Yo sentí Yo sentí que la serie Cuando estaban Haciendo lo del carro Que estaba Como medio rara La cosa ahí Pero yo era como Que bueno No ya va Porque ese tipo Está mucho mayor Que ella ¿No? Es que yo no sé Yo como veo Esa chama tan joven Y puede que la chama Tenga 16, 17 Tal vez 18 años Yo no me acuerdo Pero ese tipo Tiene que tener Como 30 ¿Verdad? O hasta Es que igual Aunque tenga 25 O 27 No sé No No, no, no No sé Y de repente Ahora Eva desapareció Como ahora no se acuesta Con este tipo Ya no tiene escenas Casi que Todos estos montajes De sexo Que estamos teniendo Me parece medio raro O sea No Me parece como No me acuerdo Que la primera temporada Haya sido tan así Eso sí Y ahora como que bueno Y son ventajas Todo el tiempo Siempre es como que Varias personas Al mismo tiempo Y bueno Ok Me agarrita Pero es como Wow Pero bueno chicos Esta fue mi reacción Al capítulo número 6 De la segunda temporada De Bienvenidos a Eden Espero que les haya gustado Dejenme saber en los comentarios A ustedes Que les pareció Este capítulo Que les pareció Toda la cosa De la nave espacial Y que todos se hayan unido Y que estén todos ahí Y que Que les pareció Que mataron a Ivonne Otro muerto Otro más Esta vez de nuestros chicos Ah Saúl también mataron ¿Verdad? Que también era de los nuestros También me pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!